Bueno, pues ahora estamos en lo que podríamos llamar como el cerebro del aerogenerador, que al final es un ordenador industrial donde dentro tiene el programa, es autónomo y funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana, recibe todas las señales del aerogenerador y podríamos ver, por ejemplo, la energía que estamos generando. En este caso, como estamos nosotros dentro del aerogenerador, por seguridad está parado, entonces es cero. ¿Y podríamos subir arriba, hasta arriba del todo? Sí, claro, pero por seguridad tenemos que ponernos el arnés. Aquí tenemos el ascensor que, como puedes ver, es algo parecido a lo que tenemos en nuestras casas, solo que un poco más estrecho. Para adentro. ¿Quién? Pero yo sola no, ¿no? No, hombre, siempre tenemos que ir a dos personas, por seguridad, ¿vale? Esto es enano. ¿Pero cuánto tiempo llevamos ya aquí? Pues... ¡Uy, por Dios, qué ruido hace! El trayecto hasta arriba será, no sé, un par de minutos o tres, más o menos. Ten en cuenta que son casi 70 metros. Se hace largo, ¿eh? Se hace largo, sí. A unos 68 metros del suelo, más o menos, ¿vale? Entonces ahora tenemos que subir este trocito trepando por esta escalera. Yo me he agarrado aquí como si esto me fuese a ayudar en algo, ¿no? Y esto no me va a ayudar en nada. Bueno, es algo psicológico, pero bueno, oye, cada uno se agarra lo que puede. Es que yo noto cómo tiembla, ¿eh? El suelo. Sí, al final piensa que estas son estructuras que están preparadas para soportar el viento y entonces se tienen que mover ligeramente para aguantar. ¿Veis cómo hay una parte que gira? Esa es la parte del rotor del generador eléctrico. Y la otra, esas barras rojas que están quietas, es lo que llamamos stator. Esa es la forma de, digamos, generar electricidad. Ahora mismo en los aerogeneradores vecinos estamos, pues bueno, con un viento que es justo en el que empiezan a arrancar. Ya está generando, pues en torno a 80, 100 kilovatios. ¿Y eso cuánta energía supone? Con este poquito viento estaríamos dando caro al generador como a unas 40 viviendas. Cuando hay mucho viento, que en este caso llegan a 1.650, pues puedes dar energía suficiente como para 800 viviendas aproximadamente. Personas que tenemos vértigo, esto es... Querer superar todos los miedos. ¡Madre mía! ¡Estamos en la cima del mundo! ¡Ay, por favor! Es muy bonito, pero un poquito de vértigo, ¿eh? Empiezan a temblar un poquito las piernas, así que yo creo que es momento de bajarse de aquí. A ver, es como muy bonito, pero para un ratito, ¿eh? Tampoco nos procedemos. Ya estamos vivos. Como experiencia ha estado bien, ¿para repetir? No lo sé. No lo pensaría. Y ya con los pies en la tierra podemos decir que ha merecido la pena por aprender y por tener la vista de pájaro por un día.